Max La voz sexy, la voz romántica Vamos, tú puedes Esta canción ya la puedes pedir en Radio Panamericana Lo que el Perú quiere escuchar en 201.1 FM En la voz de la bellísima Kei Candela Claro que sí Cantándola el desamor Como lo sabe hacer su tentación Yo no sé qué hacer ¿Se la saben cómo dice? No sé qué hacer Y si se renace en mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Necesito ser Te abendenando escondidas No puedes seguir Ahí me daña sin querer Mi vida y hoy te marchas de mi lado con otro querer Así yo vivo mi vida Soñando que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Así yo vivo mi vida Así yo vivo soñando Soñando que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Y hoy que tú estarás a mi lado Y hoy que estás en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí Que me perdí en tu mirada A través de ti Ahí lograré Ahí logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Así yo vivo mi vida Soñando que tú estarás a mi lado Soñando que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Así yo vivo mi vida Así yo vivo soñando Soñando que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuando te amo No, no, no Soñando que tú estarás a mi lado Soñando que tú estarás a mi lugar Así yo vivo soñando Soñando que yo vivo soñando Tú lo que hiciste creerás en mi vida Así yo vivo mi vida, querida, querida Hoy que estoy en agonía, nuestro amor recordaré Así yo vivo mi vida, querida, querida No quiero volverte a ver, desde muy lejos mi amor Así yo vivo mi vida, querida, querida Así yo vivo mi vida, querida, querida Oye, qué rico Son de inocción Acuerdo Así yo vivo mi vida, querida, querida Me hace daño quererte, no quiero volver a verte Repítelo Así yo vivo mi vida, querida, querida Me enamoré de ti porque hiciste creerás en mi vida Así yo vivo mi vida, querida, querida Hoy que estoy en agonía, nuestro amor recordaré Así yo vivo mi vida, querida, querida No, 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 no quiero volverte a ver, desde muy lejos mi amor Así yo vivo mi vida, querida, querida Así yo vivo mi vida, querida, querida, querida Subtención Subtención Abuelo Así yo vivo mi vida, querida, querida No, 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 mi amor Así yo vivo mi vida, querida, querida ¿Qué gozamos así? ¡Ferida! ¡Me siento! ¡Siento por el amor! ¡Ferida! ¡Sola! ¡Me siento! ¡Por tu traición! ¡Ferida! ¡No! ¡Me siento! ¡Ferida! ¡Ferida! ¡Me siento! ¡Ay, me mancha! ¡Ferida! 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 ¡Me siento! ¡Qué rico! Tremenda gozadera esta noche. ¡Qué rico!